Un hombre identificado como Wilson Rivera fue encontrado sin vía al interior del inmueble donde residía sobre la calle 49 con 17 en el barrio Colombia. Los móviles son materia de investigación. De manera preliminar, se maneja la hipótesis de que pudo haber sido un suicidio, ya que personas que laboran en el sector aseguran haber escuchado gritos desesperados de por qué el hombre habría tomado la fatal decisión. Del fallecido se conoce que laboraba en una empresa de transporte en la ciudad y que tenía entre 55 y 60 años. Los bomberos voluntarios arribaron al lugar, pero el cuerpo ya no tenía signos vitales. Posteriormente, la asigente de la policía realizó el levantamiento del cadáver.